Quiero leerle ya la última noticia del expediente de Royuela, porque dicen que el fiscal Mena ha planeado recientemente, en el 2001, asesinar a don Alberto Royuela y dar una pariza a Santiago. Esto, Javier, don Corleone en estado puro, cara cortada. Totalmente. ¿Esto qué es? ¿Cómo es posible? Además, ¿esto lo está denunciando el señor Royuela en su página web? Presuntamente esto ha pasado, pero es un delito en toda la orden. ¿No actúa el fiscal de oficio, los jueces de oficio o la policía de oficio cuando alguien le dice que le han intentado asesinar o dar una pariza? Pues eso es lo que nos preguntamos nosotros y no entendemos el motivo por el que se está haciendo. Si recuerdas de hace algunas semanas, nos hicimos eco de unas denuncias de la familia de Royuela en la que se decía que estaban contratando a sicarios. De hecho, había un sicario marsellés que presuntamente habría sido quitado de en medio. Y bueno, era uno de los objetivos por el que se contrató o por el que se habló con ese sicario parece que podría haber sido precisamente este. Acabar con Alberto Royuela y con Santiago o con los dos o al uno acabar con él y al otro pegarle una pariza. Bueno, en fin, eso sí que se ha denunciado desde hace tiempo. Y la verdad, a mí, llegados a este punto, tampoco me sorprende porque denunciándose lo que se está denunciando o desaparecen directamente del mapa los implicados en esta trama o se hace desaparecer a los que lo están denunciando. Y los que lo están denunciando no son otros que la familia de Royuela. Yo recomiendo a todo el mundo que vean una entrevista que se ha publicado en el canal de Santiago Royuela, creo que es, creo que sí, que le ha hecho Miguel Celades a don Alberto Royuela, analizando un poco la historia de todo el expediente, de dónde viene todo esto, con el propio padre, que el padre ya cada vez sale menos en los que se están denunciando las cosas. Y la gente es una buena forma de que las personas que nos están viendo se puedan poner, las que hayan llegado un poco tarde a través de esta historia, se puedan poner un poco al día de dónde parte todo esto. Y es una hora y pico de entrevista, pero yo creo que es la gente que quiera que esté ahora mismo, que se esté encontrando con las noticias, con la novedad, puede saber de dónde viene todo esto y cómo surge todo este tema. O sea, Javier, según esta noticia, esta es la que estaría relacionada con el sicario que presuntamente el CNI habría acabado con él, según decía la agenda secreta de Margarita Robles, ¿no? Esta noticia está enlazada con lo que hablábamos la otra semana, porque es que, claro, es que es difícil ir enlazando tantas cosas porque cada cosa que sale aquí es brutal y por sí sola sería un escándalo, pero claro, es que son mil escándalos en uno, ¿no? Claro, en principio parece ser que presuntamente se vio la posibilidad de contratar sicarios, se analizó el perfil de varios de ellos, aparentemente se habría decidido contratar a un sicario marsellés, eso es la información que publican desde el canal de Santiago Royola, y se habría acabado con él recientemente, vamos, no hará demasiado tiempo. Efectivamente, eso enlaza con la noticia de la que hablábamos, creo que era la semana pasada, ¿no?